El pasado domingo en horas de la tarde se registró un accidente en la vía al corregimiento La Armita, en cercanías al batallón Santander, donde un camión distribuidor de bebidas gaseosas se volcó. En el lugar no hubo heridos, pero sí se conoce de pérdidas económicas. Durante varias horas el flujo vehicular de la vía estuvo congestionado, mientras trabajadores de la empresa recogía más de 500 botellas destruidas. En el lugar hizo presencia el cuerpo de bomberos y la policía de tránsito para controlar la situación y determinar las circunstancias en que se presentó el hecho.